Chaito, muchísimas gracias a todos los bailarines, todos los amigos, por el aguante de siempre. Así que bueno, más que contento, con el amigo Víctor Marifil, un lujo el sonido. Así que bueno, nos despedimos che, con esto que dice más o menos así. Y la guitarra es como la mujer, si no la toca no suena, a la guitarra tócale las cuerdas, y a la mujer tócale las piernas. Si a la guitarra le tocó las cuerdas, le vibrará el diapasón, a la mujer tócale las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra le tocó las cuerdas, le vibrará el diapasón, a la mujer tócale las cuerdas, le vibrará el corazón. Tócale las cuerdas a las mujeres, tócale, tócale las piernas. En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer, a la guitarra le tocó un ratito, a la mujer, a la mujer, otro ratito también. En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer, a la guitarra le tocó un ratito, a la mujer, a la mujer, otro ratito también. La guitarra tocaré, tócale las cuerdas a las mujeres, tócale, tócale las piernas. A la guitarra tocaré, tócale las piernas, a la guitarra tocaré, tócale las cuerdas. Y seguimos, 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 seguimos. Y basta, va para vos, Nayara, es Andy y dice así no va. Y ya llega el fin de semana y yo está en el pueblo, no me la pierdo. Y ya junté las ovejas, los chivitos y los corderos. Voy a llevar el pinchero por si la suerte a mí me acompaña, de encontrar la compañera en el puerto a mí me hace falta. Trote y trote llegué, al baile me la rimeé, la orquesta comenzó a tocar y ahí nomás me la espreveré. Y que le guste el campo, que sea sencilla, y me dé besos en la mejilla, no pretendo que sea hermosa. Su corazón es lo que más me importa, que le guste el campo, que sea sencilla, que me dé besos en la mejilla, no pretendo que sea hermosa. Su corazón es lo que más me importa. Y ya llega el fin de semana y yo está en el pueblo, no me la pierdo. Y ya junté las ovejas, los chivitos y los corderos. Voy a llevar el pinchero por si la suerte a mí me acompaña, de encontrar la compañera. En el puerto a mí me hace falta. Trote y trote llegué, al baile me la rimeé, la orquesta comenzó a tocar y ahí nomás me la espreveré. Y que le guste el campo, que sea sencilla, que me dé besos en la mejilla, no pretendo que sea hermosa. Su corazón es lo que más me importa. Que le guste el campo, que sea sencilla, que me dé besos en la mejilla, no pretendo que sea hermosa. Su corazón es lo que más me importa. Y bueno amigos, con este temita nos vamos, che. Y dice, así no más. Y yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba María Pela. Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad. Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba María Pela. Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad. Y ella me pidió permiso para contraer el matrimonio. Porque la gente decía, ese toro es un demonio. Y ay, 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 la vaca blanca se me marchó. Ay, 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 ese torito se la llevó. Ay, 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 la vaca blanca se me marchó. Ay, 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 la muy ingrata me abandonó. Y ella me pidió permiso para contraer el matrimonio. Con un torito inventado, que lo llamaban Antonio. Y yo le leí el permiso para contraer el matrimonio. Porque la gente decía, ese toro es un demonio. Y ay, 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 la vaca blanca se me marchó. Ay, 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 ese torito se la llevó. Ay, 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 la vaca blanca se me marchó. Ay, 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 la muy ingrata me abandonó. Ay, 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 la vaca blanca se me marchó. A todos y cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.